Hola, mi nombre es Gigi y estoy en Bill Hurd Chevrolet en Sanford. Están viendo el Festival de Carros Usados patrocinado por Bill Hurd Chevrolet en Sanford. Cualquier vehículo que busque Bill Hurd Chevrolet en Sanford lo tiene. Con solo $44 dólares de pronto, usted puede salir manejando cualquiera de cientos vehículos de nuestro magnífico inventario. Llámenos ahora al 888-710-4444 o visítenos en OrlandoChevy.com. Gracias.